Y bueno, allí lo que planteamos obviamente es que en las condiciones actuales es imposible hacer un proceso de reestructuración de deuda. Primero porque un proceso de reestructuración de deuda de alguna manera amerita tres condiciones fundamentales que lamentablemente en este momento el gobierno no tiene. En primer lugar, amerita un equipo, un equipo técnico de altísimo nivel, jurídico también porque hay implicaciones legales en la deuda venezolana porque es un título, es un digamos, es una obligación. Entonces hace falta ese equipo que se reúna con el mercado, que haga rondas alrededor de las principales plazas financieras del mundo, Nueva York, Londres, Frankfurt, para de alguna manera percibir como el mercado ve este tema. En segundo lugar, hace falta una estrategia comunicacional bien definida de lo que se quiere lograr y hasta ahora lo único que se tiene es una declaración del presidente Maduro en una alocución presidencial. Y el tercer elemento que para mí es el más grave ausente es la ausencia de un plan de ordenamiento, de resolución de los problemas que han provocado que Venezuela tenga serias dificultades para pagar su deuda. Es decir, cuando tú a un deudor o cuando tú a un acreedor, mejor dicho, le dices, mira, yo no te puedo pagar, tengo problemas en el flujo de caja, ese acreedor lo lógico es que te diga, ok, perfecto, yo te puedo dar un plazo, pero qué vas a hacer tú para poner orden en casa que, de alguna manera, de dónde vas a generar esos ingresos para que me puedas pagar en el futuro. Y esa es la pregunta que hoy se hace mucha gente en Venezuela. Si no puedes pagar hoy, ¿qué cosas se están haciendo hoy en Venezuela para corregir los desequilibrios que provocaron esta situación para poder pagar en el futuro? Tenemos una caída de la producción petrolera, a través de ese es el elemento más grave que ven afuera los tenedores de bonos, porque recuerda que del petróleo vienen los dólares, el 98% de los dólares sale de la venta de petróleo. Y nosotros estamos en este momento, tenemos una caída muy agresiva de producción petrolera, estamos hablando que en los últimos dos años la producción ha caído casi 700 mil barriles. Entonces, de alguna forma, no tienes adecuada la producción, tienes además un problema cambiario, estás a punto de entrar en un ciclo hiperinflacionario, un altísimo déficit fiscal. Entonces, de alguna forma, si tú no presentas un plan de resolución de esos desequilibrios, es muy difícil que te puedas sentar con los tenedores de bonos para obtener mejores condiciones para el tema de la deuda. Ok. Hay otro discurso. Por ejemplo, PDVSA pagó intereses el viernes, porque tenía mil y tantos millones, ¿no? Por el jueves, ¿no? Y luego, Rusia acordó reestructurar con Venezuela. ¿Por qué Rusia y por qué otros no? Bueno, porque son dos... Primero, los tamaños son totalmente diferentes, ¿no? La deuda financiera, la deuda en bonos es muchísimo más grande que la deuda que tenemos con el gobierno de Rusia, que es más o menos unos 3 mil millones de dólares, mientras que la deuda en bonos puede estar por encima de los 50 mil millones de dólares. Entonces, allí los montos son totalmente diferentes. Segundo, esa deuda en bonos lo tienen muchísimas manos, muchísimos fondos nacionales, extranjeros, de todo tipo, bancos grandes, bancos pequeños, fondos pequeños, hay de todo, digamos que está en diferentes manos alrededor del mundo. Entonces, ponerte de acuerdo con todos no es tan sencillo. No es lo mismo llamar al gobierno russo, al ministro de finanzas de Rusia, sentarse y pactar algunos términos, y por 3 mil millones, ¿no? Entonces, las condiciones son totalmente diferentes. Y creo que también está el factor político. O sea, hay una alianza, digamos, política, geopolítica, militar entre el gobierno de Rusia y el gobierno de Venezuela, y creo que por eso Rusia, de alguna manera, le dio facilidades a Venezuela para el pago de esa deuda. Lamentablemente, Carlos, no conocemos las condiciones financieras de ese refinanciamiento que le dio Rusia, de esa reestructuración. No hay los detalles de qué se acordó allí, ¿no? Porque yo creo que Rusia, de alguna manera, también debe haber exigido unas nuevas garantías para haber dado, extender el pago de la deuda que tenemos con ellos, pero hasta ahora eso no ha sido develado, ¿no? Yo, efectivamente, creo que ahí es donde podemos ver un poco lo que se puede haber acordado. Probablemente estemos concretando mayores envíos de petróleo hacia Rusia vía su petrolera, que es Rosneft. Y también, recuerda que Venezuela ha venido comprando material militar a Rusia de forma importante en los últimos años. Creo que por ahí pueden venir los tiros, ¿no? El tema de las sanciones impacta, Carlos. No sería injusto dejar fuera del análisis el tema de las sanciones. Impacta sobre todo porque le complica al gobierno en dos áreas, ¿no? Por un lado, el flujo de cómo se mueve la plata. Es decir, sacar la plata de una cuenta para pasarla a otra y para pagarle a todos esos tenedores, en este momento, eso está muy complicado porque los bancos están exigiendo una supervisión mucho más profunda en el caso de Venezuela, dado que estamos sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Y por eso el tema de pagar los bonos se ha complicado. Y, en segundo lugar, le complica al Estado venezolano el poder liquidar algunos activos que tenía para también tener, de alguna forma, dinero líquido, efectivo, por llamarlo en términos coloquiales, que le pudieran haber dado caja. Por ejemplo, hay una gran cantidad de oro que nosotros tenemos en el exterior, que había la intencionalidad del gobierno de utilizar ese oro para hacer frente a los pagos de deuda, y en esta coyuntura eso se ha tenido serias dificultades por el tema de las sanciones. Entonces, el tema de las sanciones, más allá de los impactos políticos que se pueden abordar y otros expertos lo pueden tratar, desde la perspectiva económica, le genera al gobierno serias restricciones en su flujo de caja, es decir, en el manejo del dinero que necesita para poder financiar importaciones y para pagar la deuda. Esa dificultad no solamente la tenemos en 2017, sino que además va a estar presente en 2018. Bueno, ¿qué nos espera al final de año y para el 2018, según tu perspectiva de análisis, directamente económico, no político? Sí, claro. Mira, este año es el cuarto año de recesión de esta economía. Nosotros estamos estimando que caigamos alrededor de 14%. Ya el año pasado esta economía cayó 15%. En cuatro años hemos caído 36%. Es la peor caída de la historia republicana de Venezuela. En términos de inflación, sí estamos bastante graves. Ya la inflación anual, octubre 2016, octubre 2017, de acuerdo a nuestros cálculos, nos está dando 1.400%. Si se mantiene la tendencia que estamos viendo en los últimos dos meses de una inflación entre 40 y 50%, Carlos, no es descabellado pensar que el año cierre con una inflación entre 2.000 y 2.100%. Lo cual es una tremenda calamidad. Nos ubica en el país de la peor inflación del mundo y en el único país en este momento con una hiperinflación. Que además es una enfermedad rara en economía y que ya prácticamente no sufre nadie. Entonces, somos un ave extraña en la jungla. Y que además tiene unos impactos muy fuertes en la gente. Para el año que viene, esas dos cosas van a estar presentes. Es decir, una economía con una profunda recesión, con serias dificultades para salir de allí, y una economía que pudiera estar entrando en un ciclo hiperinflacionario, donde esta tasa de 2.000% que pudiéramos ver de cierre de 2018, ojo, estimados nuestros, no oficiales, porque no hay data oficial, esté mucho más alta, casi más del doble para el próximo año. Imagínate los niveles de empobrecimiento y de deterioro social que una inflación de ese tipo va a traer. Entonces, ahí yo creo que es muy importante, de alguna manera, que podamos alcanzar soluciones en el ámbito político para poder atacar el problema inflacionario. Esto que llaman tu caída del 14%, ¿cómo afecta al ciudadano común? A este muchacho que está ahí, al otro que nos está viendo, al que no maneja las cifras económicas, ¿cómo me afecta a mí, por ejemplo, a la gente? Mira, tal vez el impacto más evidente es principalmente en el empleo y en la calidad del empleo. Es decir, obviamente cada vez hay menos empleos en Venezuela, y empleos de calidad. Cuando hablo de empleos de calidad, son empleos que le permitan a la gente obtener un ingreso que le permita satisfacer dignamente todas sus necesidades básicas de la familia. Eso prácticamente hoy no lo tiene nadie. Te pongo una referencia de cálculos que nosotros hemos hecho. A números de octubre, porque esto está cambiando todos los meses. En octubre, una familia de cuatro miembros en Venezuela, para estar más o menos satisfecha en sus necesidades, necesita tener ingresos mensuales entre 8 y 9 millones de bolívares. Yo pregunto, ¿quién hoy tiene ese sumo? ¿Su salario mínimo? Bueno, el ingreso, sí, la suma de los salarios de esas familias, si son dos que trabajan. O sea, papá y mamá, por ponerlo en lo tradicional, debería ganar cada uno 4 millones y medio para, de alguna manera, estar bien. ¿Cuándo digo que estar bien? Puedan tener las necesidades calóricas cubiertas para él y sus hijos, pueda pagar todos los servicios, pueda tener algo de recreación. Ojo, y eso no incluye ahorro. O sea, ahí no hay ahorro. Es simplemente satisfacer las necesidades perentorias. ¿Qué te está diciendo eso? Que el que está ganando, muy por debajo de eso, que es la mayoría del país, ha tenido que sacrificar muchas cosas. Ha tenido que dejar de comer bien, ha tenido que dejar de salir, ha tenido que dejar de comprar medicina, se han deteriorado lo que es su capital físico de su casa, no ha podido comprar electrodoméstico, no ha podido reparar las cosas que tiene. Ese deterioro, de alguna manera, esa caída de la economía y esta inflación que yo te acabo de mencionar, impacta directamente a eso. Además, las cosas simples, que en cualquier otro país son cosas cotidianas para cualquier persona, que no representan ningún problema. Sacar dinero de un cajero, montarte en un transporte, comprar comida, tener medicina, en Venezuela son una proeza. Y lamentablemente eso es lo que se tiene que cambiar.